¿Un recaudo para cuidarte? Y sí, los celulares, tratar de no ir rondando en horarios que ya no hay movimiento. Si hay que hacer algún trasladito chiquito, por más que sea con poca luz, tratar de hacerlo en algún transporte o tratar de movilizarse en auto, no estar mucho en la calle a pata. Sí, uno trata de no salir de noche, pero no, no, tratamos de mantener la vida normal. Con respecto con los chicos, ¿cómo sobrellevan la situación? ¿Les cuentan? No, no les contamos, pero bueno, ellos obviamente ven las noticias, así que están al tanto. Miedo o no, sí me preocupa la situación económica de la gente y que no estén teniendo otra opción más que recurrir a la violencia, recurrir al robo, la gente no tiene para comer, no llega a fin de mes. Todo igual, todo igual. Sí, da miedo, obviamente que da miedo. Pero tenemos que salir, no queda otra. No salimos a cualquier hora. Y cuando llegamos a nuestra casa, tenemos cuidado, cuando dejamos el auto, para bajar las cosas, cuando vamos al súper. O sea, todo el tiempo mirando a ver que no pase nadie, si pasa una moto. Uno está más en alerta. Sí, sí, y ellos también que vayan tomando conciencia, a ver, que no tengan miedo, pero sí que tengan cuidado.